Al inicio de nuestra revista le anunciamos el tema central de esta mañana y ya vamos a adentrarnos en él. Para ello, le damos la bienvenida a Reinaldo Sánchez Porro, historiador, profesor universitario e investigador. Muy buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Encantado de estar aquí. Y ya iniciamos en nuestro tema preguntándole cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina y por favor explíquenos la verdadera razón por la que existe esta guerra entre ambas naciones cuando ya pasan tantos años de su inicio. Bueno, lo primero que habría que decir, me parece a mí, es que este es un conflicto del siglo XX en adelante. Aunque tiene una larga data, todo el mundo hace referencia a los antecedentes históricos, pero realmente Palestina no sonaba para nada antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que sí había era un problema judío, un problema de antisemitismo en el caso de Europa. Vamos a hablar primero entonces de un problema europeo, que es el problema de los judíos en Europa. En este sentido, habría que decir que durante todo el siglo XIX esta comunidad va a ir creciendo. Hay un salto demográfico grande en Europa. Las condiciones lo permiten. Y esto lleva también aparejado ese sentimiento que se va a desarrollar sobre todo contra las comunidades que nazis, que son los judíos originalmente alemanes, pero que se han establecido sobre todo en Europa Oriental. Están en Alemania, están en Polonia y sobre todo en Rusia. Esta comunidad es muy discriminada. Hay aspectos de Pocoromo o de Matanzas en determinado momento. Y entonces aparece ese recurso de algunos dirigentes de esta comunidad de pensar en regresar a Palestina en el sentido bíblico, retomar la Biblia y se plantea entonces el movimiento sionista. Para esto lo fundamental sería hablar de, hay muchos personajes en esta historia, pero habría que hablar fundamentalmente de Teodoro Herzl, un periodista bienes judío, que elabora un libro que es la Biblia del sionismo en general, que es el Estado judío. Y a partir de ahí se crea, esto es en 1896, se crea el movimiento sionista que tiene la finalidad de exportar esta nación creada ahora, porque realmente antes era una comunidad religiosa múltiple por toda Europa, y ahora la Palestina que vive ajena completamente a toda esta situación en este momento. Y ese fue el surgimiento entonces de este problema que va a ser llevado después de la Primera Guerra Mundial a vías de hechos, en la medida en que Inglaterra va a garantizar que se establezca un hogar nacional judío mediante la declaración Balfour en Palestina. Entonces se le va a imponer a los palestinos esta problemática de una migración judía, de un problema europeo que viene para acá. Y este fenómeno va a ir creciendo a lo largo de las primeras décadas del siglo. Realmente la mayor parte de los judíos lo que migraban era hacia Estados Unidos. Pero cuando los Estados Unidos cierran un poco la puerta migratoria y después viene Hitler en los años 30, entonces se iba a crecer ese Yishub, que es como se llama la comunidad judía dentro de la Palestina, contra los intereses del pueblo palestino en sí. Y en ese sentido, bueno, la Segunda Guerra Mundial será un momento muy importante, perseguida por una gran rebelión de los árabes en Palestina, que están tratando de evitar precisamente que le roguen el país. Y después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que Israel va a ser el producto de toda una serie de guerras sucesivas. La Primera Guerra Mundial le dio la oportunidad de convertir el proyecto en la posibilidad que le hagan los británicos. Los británicos son los responsables de todo lo que ha pasado. Y la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, la matanza de 6 millones de judíos en los campos de concentración, que todos conocemos, va a determinar una especie de conciencia culpable que va a hacer nacer la idea de que la solución es que ese Yishub se convierta en un Estado. Eso se va a llevar, Inglaterra no puede resistir la presión del movimiento sionista y decide llevar el problema a las recién nacidas Naciones Unidas. Se crea entonces una comisión que analice este problema y el resultado va a ser la partición de Palestina, el proyecto de partición de Palestina. Profesor, ¿cuáles son los principales reclamos por un lado de Palestina y por otro lado de Israel en este conflicto? Bueno, ahí tenemos que volver a la historia, de verdad, porque no hemos, yo hablé de los antecedentes históricos, pero tendría que decir que, bueno, efectivamente, en Palestina, mil años antes de nuestra era, existió un Estado judío. Ahí hubo una comunidad judía que se desarrolló en la época de David y de Salomón, del templo. Pero hay una realidad, en la medida que avanzamos en el tiempo, no podemos analizarlo todo, pero hay una responsabilidad en la expulsión de los judíos de esta región y la responsabilidad recae en el Imperio Romano. O sea, estamos hablando de historia antigua. Y en el año 132 al 135, y en la gran última rebelión de los judíos, y a partir de ahí van a ser aplastados por Roma, y lo que viene es la gran diáspora hacia Europa, que mencionaba con anterioridad a los Akenazis y los Sefermitas en España. Eso empata con lo que te decía en la primera pregunta. Mientras tanto, habría que decir que los árabes han estado fluyendo desde el sur, desde la península árabe, antes de nuestra era, hacia toda esta región. Pero en el año 637, con el movimiento religioso de Mahoma, ahora en manos del califa Omar, se va la conquista de Palestina. Y a partir de ahí, es importante que marquemos que hay 1.400 años, salvo el paréntesis de la cruzada, en que este territorio está poblado por una población arabizada, árabe, una población mayormente islámica, con una minoría cristiana, y que por lo tanto tiene un peso extraordinario en lo que venga después. En 1517, todo este conjunto va a ser conquistado por el Imperio Turco Otomano, y tenemos cuatro siglos de dominación turca, hasta esa Primera Guerra Mundial, en que te decía que los ingleses toman colonialmente este territorio, y por eso habría que plantear que toda esta situación que estamos viendo es una situación colonial, típicamente colonial, como lo planteaba el propio Todoro Gersel en su libro, El Estado Judío. Una historia compleja de miles de años. Y profesor, le pregunto ahora, ¿qué puede hacer esa comunidad internacional para que termine la guerra en Palestina, donde cada día están muriendo tantas personas, en su mayoría niños y jóvenes civiles? El concepto de comunidad internacional es bastante elástico, no todo el mundo lo utiliza cuando le conviene y demás. Yo diría que hay un total de más de 200 unidades políticas en el mundo, 196 ideas pertenecen a la ONU, y por lo tanto yo lo voy a relacionar con la ONU. Y si lo relaciono con la ONU, entonces tendría que decir que la ONU tiene un pecado original. Y es que fue la que creó el problema de la división. Es interesante porque es una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para combatir precisamente en favor de la autoafirmación de los pueblos, o sea, de la soberanía de los pueblos. Y sin embargo va a decidir arbitrariamente llevar a la Asamblea General la decisión de qué va a pasar con Palestina. Inglaterra se le va a dar las manos, le va a pasar el problema a las Naciones Unidas, y esta Asamblea General entonces es la que decide. Y ahí yo sí quisiera destacar un hecho que es importante. Por mayoría se va a votar a favor de la división. Y el único país de América Latina, y eso es un punto brillante en la diplomacia de este país que voy a decir, que votó a favor de los palestinos en aquel momento fue Cuba. Por la boca de Ernesto Digo, que era entonces el representante cubano en las Naciones Unidas, que hizo una comparación con el hecho de que a Cuba le querían quitar la isla de Pino. Y hace un discurso muy interesante que queda entonces como la excepción de la regla que fue el hecho de que la inmensa mayoría, toda América Latina, votó a favor de Israel. Ese es un punto importante entonces en esta historia. No sé si con eso contesto tu pregunta. Bueno, una comunidad internacional que ha pues también sido partícipe en este genocidio, si lo hablamos en términos de silenciamiento también un poco, muchas veces de lo que está pasando allí, o de apoyo también a Israel en este conflicto. Yo creo que las Naciones Unidas son lo que sus miembros determinan. Y recordemos siempre que existe el control de la potencia y las potencias tienen el poder de Beto. Y ahí entraríamos en la relación Estados Unidos-Israel, que sería un largo tema. Profesor, ¿cuál es la connotación que tiene el conflicto de Israel y Palestina para esa región del Medio Oriente? Esa es una pregunta interesante porque habría que ver la evolución que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial toda esta región. Y al principio, recordemos la guerra del 48, la guerra por la que empieza todo esto, que los israelitas le llaman la guerra de independencia. Y para los palestinos va a ser la nagba. Aquella perdición va a terminar en que Israel se queda, gana esta guerra, se queda con el 80% del territorio, y no se puede proclamar el Estado palestino, que yo creo que es una de las grandes tragedias de la historia. Por varias razones. Se decía que reconocer, proclamarlo era reconocer al otro Estado, y que no tenía ningún derecho el otro Estado, o sea, el Estado de Israel. Pero hay una realidad, es que Jordania, el rey al-Dula, va a invadir si Jordania, que era una de las partes fundamentales que iba a tener el Estado palestino, y Egipto va a mantener ocupada Gaza, para evitar que Israel la ocupe. Y mientras esto está ocurriendo, se está llevando a cabo una limpieza étnica, que va a determinar que miles de palestinos sean desalojados de sus villas, de sus territorios, incluso de sus ciudades, de ciudades como Jaffa, por ejemplo, y Jaffa, van a sufrir este procedimiento. Y eso determina entonces toda una serie de cuestiones. Lo importante, habría que decir, que durante todos estos años, el nacerismo, Kamal Abdel Nacer, va a encabezar una política de defensa de la causa palestina. Va a ser una causa del Medio Oriente. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay que hablar de una guerra que es fundamental, que es la guerra del 67, la llamada guerra de los seis días, en que Israel va a vencer, y va a ocupar todo el territorio de Palestina. A partir de ahí, hay una crisis del nacionalismo árabe, y lo que viene después, van a ser una serie de tragedias para los palestinos. En primer lugar, muere Nacer, y lo que viene después, va a ser el gobierno de Anwar al-Sadat, que a finales de los años 70, va a terminar haciendo una sesión, de todos los principios anteriores, en la reclamación del Sinaí, que estaba ocupado por Israel, y va a traicionar entonces a la causa palestina. Y lo que sigue, van a ser tragedias, tragedias en este sentido, incluso dentro del mundo árabe, hay un declinar de la causa palestina, en el sentido de que se habla, pero se hace poco, y ocurre la revolución islámica de Irán, en el año 79, y esto va a cambiar todo el panorama, un antes y un después. Porque esto hace aparecer las fuerzas palestinas, las fuerzas islamistas en general, aparecen toda una serie de organizaciones, y aunque la República Islámica es chiíta, jamás va a aparecer en el 87, como una organización sunita, islamista también, que por cierto, quiero mencionar el hecho, porque hay cierta confusión, de que islamista no quiere decir izquierda, en ningún sentido, tiene su propio programa, tiene su propio objetivo, cuando hablan de justicia social, es justicia social islámica, y eso es importante, y tiene un lenguaje antiimperialista, pero es una realidad. Y que quiero decir con esto, que para analizar el contexto, como tú me estás pidiendo, habría que decir, que hay una guerra fría, prácticamente en la zona, entre Arabia Saudita, dirigiendo el mundo sunni, y no estamos hablando solo de religión, sino de interés, y por la hegemonía regional, y el caso de Irán, por otra parte. Y eso ha determinado, entonces, todas las problemáticas que lleva hasta nuestros días. ¿Qué sucede en la actualidad? Bueno, que estamos viendo que Irán ha podido, activar política y militarmente, a todas las pequeñas comunidades chiítas, que había, y algunas más grandes, como la de Irak, y esto se ha convertido, en el relevo, de la causa palestina, porque le está dando, un apoyo a palestina, que habría que decir, que el 7 de octubre, cuando Hamas ataca, Israel, en ese momento, prácticamente, Arabia Saudita, estaba a punto, de reconocer a Israel. Entonces, ha significado, como un aldabonazo, recordando a Chivá, en la conciencia regional, el hecho de que, se estaba, prácticamente, abandonando la causa palestina, que tan importante había sido, para los árabes. Un conflicto, que deja de ser, palestino-israelí, para convertirse, en árabe-israelí, según el contexto, amplio, que usted nos ha planteado, yo le agradezco, este primer momento de entrevista, pudiésemos estar, muchísimo tiempo más, hablando. Perdóname, pero vamos a aclarar, que Irán, es un país que no es árabe, ¿verdad? En este relevo, que estamos haciendo, en esto que está planteando. Exactamente, lo aclaramos, y hacemos una pausa, solo una pausa, en esta entrevista, es un gusto, tenerlo esta mañana, ahora le pedimos, una pausa en el diálogo, para ir hacia.